Bueno, muchas gracias Nacho, muy contento de participar de esta entrevista para la comunidad de Hernando. Así que muchas gracias por el saludo y por las felicitaciones, un placer. ¿Qué evaluación hacen dentro del espacio Somos de esta elección histórica, como la han titulado diferentes medios y ustedes también lo han manifestado? Bueno, fue una elección muy importante, en primer lugar por la gran participación de la comunidad universitaria en esta elección directa. Votaron casi 80.000 personas de los cuatro claustros, es decir, docentes, estudiantes, graduadas, graduados y no docentes. De modo tal que hubo una amplia participación, el proceso se desarrolló durante tres días sin ningún tipo de inconveniente, sin irregularidades, lo cual mejora la calidad del proceso democrático. Y por otra parte, con relación a nuestro espacio Somos, realmente hemos recibido un apoyo muy, muy significativo, muy importante de los cuatro claustros. Hemos obtenido el 63% de los votos, de modo tal que representa un apoyo muy, muy significativo para llevar adelante la próxima gestión de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cuáles fueron las bases fundamentales dentro de la campaña en base a las propuestas y demás que ustedes fueron implementando y proponiendo a los distintos claustros? Bueno, en primer lugar nosotros nos dimos un trabajo de tener mucho contacto con la comunidad universitaria, o sea, con estudiantes, con docentes, con graduadas, graduados, no docentes, conociendo las problemáticas que por ahí son diferentes. La Universidad Nacional de Córdoba tiene 15 facultades, tiene dos hospitales, tiene un observatorio astronómico, tiene un laboratorio de moderivado, es una institución muy grande, muy compleja. Entonces, con mi compañera de fórmula, que es la arquitecta Marquisio, que es actualmente decana de la Facultad de Arquitectura, hicimos una recorrida para escuchar sobre todo, pero también para llevar nuestras propuestas que estaban vinculadas básicamente a tres ejes, a pensar los desafíos de una transformación educativa, tomando la experiencia que hemos tenido en estos años de pandemia, donde incorporamos la enseñanza virtual y, bueno, estamos experimentando nuevos modelos pedagógicos que combinen lo mejor de lo presencial con lo virtual, también recogiendo necesidades que tienen que ver con nuevas ofertas académicas, nuevas ofertas de capacitación dirigidas a toda la comunidad, como en la escuela de oficio, como en las universidades populares. Por ejemplo, Hernando tiene una universidad popular. La idea es seguir profundizando la cantidad y calidad de las capacitaciones que se brindan en esos espacios. Bueno, y el otro de los ejes importantes que hemos trabajado es ese, justamente, mejorar el vínculo de la universidad para con la comunidad, con el sector socioproductivo, con las organizaciones, con el Estado, es decir, una universidad abierta, digamos, no encerrada en sus claustros, en sus aulas, sino trabajando también hacia la comunidad, porque, por otra parte, la sociedad en su conjunto es la que financia con el pago de sus impuestos a una institución pública como es la Universidad Nacional de Córdoba. El doctor Hugo Jury finaliza su mandato el próximo primero de agosto. Ustedes asumen, imagino que la tendencia dentro del espacio es continuar con las gestiones que se están desarrollando e implementar nuevas y proponer, indudablemente, un crecimiento y esta apertura masiva de la universidad al resto de la sociedad. ¿Va por ese camino a las primeras medidas que se tomarán? Así es. En realidad, nuestro espacio Somos es el espacio que lideró el doctor Jury, y que lidera el doctor Jury, en estos dos periodos que ha estado al frente de la universidad. Él ha propuesto una agenda de ejes estratégicos, por ejemplo, esta apertura fuerte de la universidad hacia la comunidad es uno de sus ejes principales, de modo tal que también el resultado de la elección nosotros lo leemos como un respaldo a esa gestión. Por supuesto que ahora asumimos nuevos desafíos. Esos nuevos desafíos tienen que ver con, muchas veces, con los impactos que ha dejado la pandemia. Nosotros pensamos que nuestra universidad tiene que mejorar sus procesos administrativos, su dinámica interna, tiene que ser una institución más ágil, menos burocrática, por decirlo de algún modo, porque el entorno en el que trabajamos, el entorno en el que se mueve el mundo, es un entorno muy dinámico, muy complejo, también incierto, donde el avance del conocimiento es muy importante, donde la incorporación de la tecnología en todos los ámbitos es muy significativo. Por lo tanto, necesitamos tener una institución, dado que la universidad es una institución donde se genera y se difunde el conocimiento, tiene que estar organizada de modo dinámica para poder dar respuestas a esas nuevas necesidades que tiene la sociedad. Y de ese modo, cumplir del mejor modo la responsabilidad social que tenemos como institución. La pandemia ha golpeado en diferentes situaciones a la sociedad, pero en la educación, dentro de la Universidad Nacional de Córdoba, yo creo que ha brindado ese empuje que se necesitaba para el desarrollo de diferentes plataformas, para que no se paralizara del todo la educación en sí. ¿Es así? ¿La pandemia ayudó al desarrollo de la nueva forma de educar? Bueno, la pandemia fue en algún punto una oportunidad, porque a pesar de que tuvimos que manejarnos en un escenario de emergencia, la respuesta que dio la Universidad Nacional de Córdoba fue, en términos generales, positivas, porque nunca se detuvo, siguió dando clases, siguió cumpliendo con sus actividades. Teníamos ya cierta experiencia acumulada en el trabajo de la enseñanza virtual, por eso que rápidamente pudimos migrar la enseñanza presencial a la enseñanza virtual. O sea, no sucedió lo mismo en otros niveles de la enseñanza. Por otra parte, los estudiantes universitarios ya están como más preparados, porque tienen todo un trayecto de formación, la primaria, la secundaria y los años de universidad que tienen, los prepara mejor para manejarse en un contexto como el que tuvimos que manejarnos, que fue un contexto de emergencia. Pero dejó muchos aprendizajes porque tuvimos que adquirir nuevas experiencias, incorporar la tecnología en la gestión, en la administración. Ya teníamos sistemas, pero los tuvimos que masificar, usar más las plataformas, generar contenidos, clases, recursos educativos en las aulas virtuales. Y todo eso, digamos, ha quedado ahora y ahora estamos como en un tiempo donde podemos reflexionar más, planificar más y combinar un nuevo modelo pedagógico que, por supuesto, se base en la presencialidad, pero que se complemente con todo esto. Por eso a mí me gusta decir que la propuesta educativa que la universidad puede ofrecer ahora, en la etapa post-pandemia, es mejor que la oferta que teníamos antes de la pandemia. Bien. John, vamos a tener tiempo de seguir dialogando. Indudablemente que ahora el camino de acá el primero de agosto va a ser muchas reuniones para armar el nuevo equipo de trabajo que te va a estar acompañando en el rectorado junto a Mariela como vice-rectora. Pero comentar a la gente de Hernando que por ahí no te conoce. ¿Quién es John Boreto? Bueno, nada. Ahora un profesor universitario que entró a la universidad, además de prepararme en lo académico, porque aquí estudié mi carrera de contador, después también realicé la carrera de posgrado, siempre me involucré en los procesos institucionales, en las problemáticas de la institución, primero siendo representante estudiantil, después participando como docente. Bueno, fui antes de esta elección decano de la Facultad de Ciencias Económicas durante dos periodos, de modo tal que, bueno, eso, me enamoré de trabajar en la universidad, de involucrarme muy fuertemente con la problemática universitaria y siempre trabajando en equipo. Así que, bueno, eso es lo que pensamos hacer en la próxima gestión, trabajar en equipo, tratar de involucrar a toda la comunidad universitaria detrás de los proyectos que impulsemos y esperemos que nos vaya bien. ¿Se trabajará también en conjunto con la otra agrupación, con la otra lista? Por supuesto, siempre que se plantean discusiones sobre políticas institucionales, así lo hemos hecho en el caso de, bueno, de mi trabajo en el decanato de la Facultad de Ciencias Económicas, buscando el consenso y distintas miradas a la hora de aprobar o llevar adelante distintas iniciativas o proyectos, porque creemos que cuando se logran consensos se fortalecen las decisiones y esos proyectos tienen más potencia, más capacidad para realmente lograr los objetivos que uno persigue. Por ejemplo, si uno impulsa un cambio académico, una nueva carrera, una reforma en un plan de estudio, si logra que toda la comunidad universitaria esté convencida de ese cambio, lo apoye, el resultado va a ser mucho más efectivo que si se adopta sin el consenso, sin los niveles de diálogo que son necesarios. Por supuesto, vamos a conversar y a trabajar juntos con todos los sectores, incluso con la agrupación o los representantes de la agrupación que tuvimos circunstancialmente como adversarios. Muchas gracias. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Un saludo a toda la comunidad de Hernando.